Bueno, por eso hay sorprendido de Tundra, yo ni siquiera lo tenía bastante claro Debería ser el carry también, es como que no sienta tan mal acá No habiendo un carry tan potente por parte del equipo de Spirit Aunque bueno, tiene el last pick Y ahora terminar cerrando con Weaver Rabuzando, obviamente Collapse tiene que hacerlo Es lo que hay, ojito con Snakey que están demasiados aprietos Envenenado a más no poder, tiene que terminar forzando la galletita No, por ahí Skeeter le podría dar el escudo, no, no se va a salvar Y ojito aquí porque veía a Marcy como que teniendo ganas de buscar en medio En top lane tenemos acción también Y viene ese suplex bonito por parte de Marcy Skeeter da marcha atrás, pero se mete ahí en ese charco Venenoso, se pone el escudito encima y no creo que termine sobreviviendo a esto Se arriesgó demasiado, viene por aquí Skater Blast también Collapse que aguanta de maravilla gracias a la pasiva Mira que la termina frenando en seco a Saxa Y perdón, un héroe más importante, por ahora podría saltar Marcy No, pasa nada y Collapse como que quiere volver al ruedo Tundra se equivoca, Beastmaster muere la parte de Borom Blaine Bonito kill y también van a terminar agarrando a Marcy De hecho sigue la acción, ahora es Collapse el objetivo Wendy's Pose para quitarlo del área del veneno de Collapse del Viper Pero finalmente acaba cayendo el super recuidro de Tundra Y mira que se interpone entre los opresores a Skeeter y a Sneaking Ralentizándolos para que su compañero Loveliner Collapse pueda sobrevivir sin ningún problema Están haciendo muchísimo daño en esta top link, trataban esta kill para volver a meterse en este comienzo de partida Minuto 6-4-1 en el marcador favorable para Spirit Las tres líneas de momento, el Kunka liderando tabla de Last Hits de Nice Mientras que en la línea de top Collapse está destrozando con este Viper Junto a Mira con el Tini en la parte de abajo Bueno, pues parece que ya Toro no tiene problemas con esta Weaver de jugar el 1-1 Contra el Beastmaster, de hecho ahí la iniciación de nuevo sobre a donde Skeeter ahora ya con el nivel 6 Viper Strike, Easy Kill, Easy Life Al Courier lo encuentran, es Collapse el que busca la kill con el Viper Strike Y se va a encontrar con Toronto, Tokio, Sneaking y finalmente se la lleva el offliner la kill Junto a esa torre que no va a durar mucho Mientras en la rotación Aquí Saxe con el rebond que busca encontrar algún objetivo Pero no lo va a encontrar La X que marca lugar perfecto en la combinación con el barquito Mi Pascal con el grito robado a la Queen of Pain Asegura la kill también, mira lanzándose ese chop, chop, chop Nos está movilizando así agresivamente Ojito que van a tener viendo Yatoro God Podría venir el Prival Esto podría ser buenísimo Fuerzo, Sonic Wave no sé si era necesario Pero bueno, está genial porque terminas concretando sobre Yatoro God Mi Pascal termina robando a ese Sonic Wave Se la devuelve, grito de verdad, es en la cara Pero está Agurde, también de desfallecer Da la vuelta, termina colocando ese Fight Ball Asesinan a Rubik Y aquí era lo que necesitaba el equipo de Tundra Una bocanada de aire Importante, ojito con Marci otra vez Agarra mal parada, podría salir de aquí con el Riman Bonito el Dispose Al final te va a terminar dando la contra y lo que no puede resolverlo A palabra lo resuelve con los puños esta Marci Igual va a terminar cayendo de mala manera Pero mira, queda bastante tocado aquí, lanza la avalancha Está reyendo porque le termina mitigando el daño Pero llegues de Ikin a máxima velocidad Y otro God hace por fin presencia Ahí tiene da buen daño sobre Dakar Viene la galletita también Se termina teletransportando Collapse Y hay Orchid Malevolence No se lo puede creer La Queen of Pain llegaba a Collapse Sin poner respeto a la Ismar Despot encima Y esto es todo para Rain Y esa Orchid que llegaba oportuna por parte de Collapse Que ha farmeado un montón A este momento 10 a 3 Se van a encontrar ahora Skitter Con la ulti Collapse haciendo muchísimo daño Con el silencio No tiene la ulti disponible La activa Finalmente Angolillo de vida A ver con la velocidad de movimiento Se va a ser suficiente Impacta el veneno Pero se lo quita con la fotix Y el buenísimo Piposca con la visión del sentry Suficiente Y llega Mira para rematarla Con un Sonic Wave Con un Primal Roar Con sus 3 habilidades más potentes Ay, ay, ay Mira, Trevino Oliendo, olfateando todo Pero Saxa termina sobreviviendo Y esto podría ser bueno Porque termina una garota Nunca van a lanzarla De todo Tres ulti Me echen la cara Llega Collapse Para imponer respeto ¿Qué pasa en mi propio territorio? ¿Qué pasa con mi posición número 2? Se lanza Saxa Pero Collapse podría terminar cayendo Buen robo de que El robo del veneno ha muerto También la Marz Y mira, viene por otro ángulo Tiene que salir rápidamente de aquí Snake tiene problemas el tos Ya Toragota empieza a golpear La abuelita que está en aprietos La abuelita que va a correr Pero que va igual No sé Tampoco a usar De que hubiera llegado la vuelta Para el equipo de Tundra Pero hubiera sido un buen comienzo aquí Ahora tendrían que estar salvando La final feint Pero no, ya está Wicked Sick para Collapse Y abajo No digo que ese kill Los hubiera devuelto al juego Pero Vamos a ver si encuentra algún objetivo Por el camino Los guards Están pingueando muchísimo Por el mapa Los jugadores de ambos equipos Sí, sí, sí Los va a encontrar ahí Mira, con la daga Buenísima La iniciación del Stunk Sobre dos Al final lleva a Snake Intoseado Hacia sus compañeros Perfecta la X Que marca lugar Para evitar que se escape Con la galletita Debió ser una ilusión Pero llega Mira, con ese TP La daga Buenísima Ahora la Orquídea Está más que muerto El Super 4 de Tundra Godlike Para Collapse Y hablábamos De que en el draft No nos gustaba Que el equipo de Spirit Haya sacado Viper De segundo Es que tampoco Tundra hizo el favor De sacar líneas Mejores En contra del Viper Y ojito en medio Porque viene ese Primal Roar Y a ver si Donuto Se va a terminar salvando Bonito en silencio Sonic Viper en la cara Y llega Yatoro God Por detrás Para tratar de igualar Las condiciones Da hack por aquí En muchos apretos La regeneración Yatoro God Que da marcha para atrás Y mira también Se termina metiendo la boca De nuevo La galletita por aquí Va para adelante Nine He venenado prácticamente Y Skitter empieza a golpear Decentemente La pasiva de Big Master La aprovecha de maravilla Y ok Ya vemos un poquito más La potencia del equipo de Tundra Genial Pero mira cuánto demora El equipo de Spirit Espera que ahí Vienen los TP Salatier 3 de Botton Que estaban forzando Los chicos de Tundra Llega Mira Ahí para la iniciación Junto con Colapse Sobre el objetivo Skitter en serio Problemas Va que va Quintando el carry de Tundra Y ahora mira Que están problemas La respuesta Buenísima Por parte del equipo europeo Por lo menos Para llevarse Una kill a favor Aunque han perdido Al carry Que se está exponiendo Demasiado En esa presión De Tier 3 Como tú comentabas Maverick y Saxa Cuidadito el veneno No es suficiente Para buscar la kill A ver ya Torogoz Con la velocidad de movimiento Con su cuchi Se está escondiendo muy bien En el posición 4 Pero no lo encuentran Y ellos van la kill Finalmente Por lo menos Se ha mantenido El valor neto Del rival Lo haya medio contenido Y ojito aquí Porque podría desandarse la cola Vamos a ver La iniciación perfecta De mira sobre Skitter De nuevo Con la Orquídea Y el break De la segunda Pero lo vuelven a deletear Por millón Para Colapse Spirit que se viene arriba Con la presión Llega Sneaking Para defender X Que marca lugar El barquito Que va a impactar Con todos los bichitos De la Weaver Perfecta La ayuda De la Marci Posición 4 Ahora la iniciación Buenísimo Skitter Intenta right-clickar Pero ojito No pelés En el área En el charco Del Viper Se llevan Al Dini Posición 4 Nine Que busca La iniciación Sigue a la persecución Skitter Le esfuerzan La ulti Que nos vayan a encontrar Aquí Sneaking puede ser El primer objetivo Buenísimo El Forstaff Ahora con el látigo X Que marca lugar Sobre The Shack Pero perfecta La BKB Llega Mira también Con la iniciación El preble error Para defender Buenísimo El Dispose Para pelear Donde no impacta El barquito Del Kunkas Orinway Se lleva El super Bueno de Tink Spirit Toronto Tokio De nuevo El Torrente También es bueno Sobre Sneaking Pero ahora sí que llega Skitter Con este abadam Haciendo muchísimo daño Busca el objetivo Hacia Toronto Tokio El silencio Gracias al Sharden Al inactiva La BKB Los dos midlaners Respectivamente Ulti de Sneaking Haciendo muchísimo daño A Arento Se tiene que retirar Toronto Tokio Muy bajo de vida Acaba cayendo El midlaner De Spirit Y vamos a ver Skitter Que a la persecución De la cucarachita Interdimensional Se retira El carry de Spirit Definitivamente Mi posca rodeado Va a ser el último Que acabe cayendo Lo identifican ahí Con la ulti robada Se lleva a Zaxa Por lo menos Y ojito Sneak Y muy bajo de vida De la Snapfire Para dar un poco de visión Se encuentran a Toronto Tokio Buenísimo El disposed Antes de que ativa La BKB Vamos a ver El objetivo Puede acabar eliminado Muy bajo de vida El midlaner Acaba cayendo Tiene vaivas disponible Pero no lo hace Yatono God Entra con todo Buscándola aquí Sobre Dax El que ativa La BKB Intenta el TP No lo va a conseguir El daño suficiente Se queda sin offlaner Tradeo De corre por corre Maverick Que parece que está centrado En querer presionar La línea de en medio Pero no lo consigue Ojito a ver Aquí el smoke Se corta Porque encuentran A la Marci de Zaxa Que se lleva a la torre De en medio Antes de sacrificarse Bueno Los números son importantes En cuanto a las peleas Un 4 contra 5 No sé qué tan bueno sea esto Pero a la hat Se lanza de cara Termina matando a Bipushka No se guarda nada Ojito con El señor Toronto Tokio Bonita las catarulantes Bonita la galletita Por parte Y refleja por aquí La Gany Center Sani wave La cara de Nine Van a teletransportarse Van para atrás Pero mira Con la avalancha Termina matando Este mismo hacer Y el siguiente Tendría que ser aquí El power de Snake Va para atrás La queen of paper Mira los creeps Mira los creeps En la parte de abajo En todo momento Está en la amenaza De perder por completo La línea de bottom Abre Solo está Medio Dejando en evidencia Aunque Ojito aquí Otra vez Marcy En problemas Viene el tos Bonita jugada Viper también Bastante cerca La pone de Marcy Ojito Queda solo Tiene el daño Que le está metiendo Por aquí Y a Toro God ¡Ay, ay, ay, ay! Tiene el borro Bueno ahí El borro Lo consigue activar Antes de caer Activa la manta Ahora se enfrenta Directamente a Mira Pero no llega Ningún compañero A protegerlo Acaba cayendo El carry ¿Dónde están? Mira que entra Con toda avalancha Sobre la cuna Tiene BKB Lo tiene BKB Va a acabar cayendo El mid laner Y muere Tiene vaiva disponible Mira ahora Es el objetivo El primer rod Para el segura Sobre este tin Y no creo Que haya sido Lo mejor Sneaky Va a morir también Marcy de nuevo No tiene vaiva disponible Lo están haciendo Todos los que tienen Ahora es Daxac Con el mismo Aster en el objetivo Ojito Que esto puede ser La team fight Que defina El resultado De esta primera partida Aunque se retiran Los chicos De Team Spirit Con las ganancias De momento Y aquí es la última Oh El dispo Sobre Toronto Toronto Tokio Entra mira Con la avalancha Buenísima Al comienzo de la team Felt a favor De los chicos De Spirit Vaiva que va a Marcy Tiene que activar Raúl Tiesquit El Toronto Tokio Muy bajo de vida No sé si tiene El queso todavía disponible Activa el refresher Para activar de nuevo La BKB Acaba cayendo No tiene vaiva disponible Es una doble Para mi posca Daxac Que va a acabar cayendo Millón gondola Y para allá Toro God No paran de caer Uno tras otro Los integrantes De Tundra Llega Colas Aquí Para poner Las puntas Sobre la Así es Mi posca Con la telequinesis Sobre la base Y son cuatro integrantes Solo buyback Del mismo Asterix Que tenemos Maverick El equipo De Spirit Reventando a Tundra En un punto En el cual No había oportunidad De remontada Gran enfrentamiento De remontada 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 De remontada